Buenos días, Elizabeth, Emilia, Ruth, buenos días, Laura, Karen, Solange, Antonieta, buenos días, Marcela, buen día, Viviana, buenos días, Constanza, Poblete, buenos días, Elizabeth, buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a ver entonces, Pamela, buenos días, vamos a comenzar entonces el test que nos corresponde el día de hoy. Buenos días, Evelyn. Muy bien, por aquí estamos. Vamos a agrandar un poquito más la letra, que no veo bien. Ahí está. Perfecto, dice así, pregunta número uno. Buenos días, Carito, Isabel, buenos días. Uno dice, en una ocasión de mucha neblina, usted va detrás de otros vehículos y lleva encendidas las luces bajas. ¿De qué otra forma puede reducir las probabilidades de verse involucrado en un accidente? A. Usando luces altas en vez de las bajas. B. Circulando a una baja velocidad y aumentando la distancia del vehículo de adelante. C. Manteniéndose cerca del vehículo que va delante suyo. D. Encendiendo sus luces de advertencia de peligro. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra B. Circulando a baja velocidad y aumentando la distancia del vehículo que va adelante. Y eso es correcto. Número dos. ¿Sólo se podrá estacionar al lado izquierdo de la calzada cuando? A. No exista lugar para estacionar al lado derecho. B. La señalización lo permite. C. No haya carabineros en el lugar. Claramente que es la letra B, ¿cierto? Cuando la señalización lo permite y eso es correcto. Número tres. ¿Es recomendable frenar con la caja de cambios para una conducción eficiente? A. Sí. B. No. Cuando hablamos de frenar con la caja de cambios, hablamos cuando vamos conduciendo, ir bajando las marchas. ¿Verdad? Y así el vehículo se va deteniendo poco a poco. Ustedes me dicen que es la letra B. O la letra A. La primera era la B. Viviana Valdés, si me escucha bajo, tiene que subir el volumen de su computador. El volumen máximo. Muy bien, la mayoría de ustedes me confunde, dice Evelyn. Hay algunos que marcan la letra A y otros que marcan la letra B. Marquemos, en este caso, la letra A. Si nos equivocamos, leemos la corrección. Y eso es correcto. Recuerde que es recomendable frenar con la caja de cambios. ¿A qué se refiere eso? Cuando usted, por ejemplo, va conduciendo, deja, en este caso, de ir acelerando y comienza a bajar las marchas. De esa manera, el vehículo se va deteniendo a una gran distancia, pero se va deteniendo poco a poco. Y eso es correcto. Para practicar una conducción eficiente, deberemos evitar el uso del pedal de freno hasta que estemos por detenernos. O sea, realmente cuando sea necesario. Es preferible ayudarnos de la caja de cambios a la hora de frenar sin acelerar. Recuerde que el freno del motor no es ningún componente o sistema del vehículo como lo es el propio freno. Es un concepto que tiene que ver con la transmisión y que se utiliza para conducir de manera más eficiente y reducir el desgaste del freno mecánico. ¿Muy bien? Perfecto. Vámonos a la siguiente. Número 4. ¿Qué significa esta señal de tránsito? A. Curvas en el camino. B. Peligro de que se pinchen los neumáticos. C. Pavimento resbaladizo. D. Gravilla suelta. Letra C. Ustedes me dicen pavimento resbaladizo. Y eso es correcto. Número 5. La segunda causa de muerte en Chile son los accidentes de tránsito, afectando mayor medida a la población. A. Entre los 40 y 49 años. B. Entre los 15 y los 29 años. C. Entre los 50 y 61 años. D. Entre los 30 y 39 años. Letra B. Entre los 15 y 29 años. Y eso es correcto. Esto quiere decir que estamos hablando de una población en general. Esto quiere decir que estamos hablando tanto de peatones, conductores, motociclistas, etc. Hablamos de una totalidad, ¿verdad? A. Número 6. Intersección S. A. El área común de calzadas que se cruzan o convergen. B. El área común de calzadas que no se cruzan o divergen. C. Una esquina. Justamente hablamos de todas estas palabras. Las hablamos ayer a las 21 horas. Las personas que se conectaron ayer en la noche estuvimos hablando justamente de estas definiciones. Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 7. ¿Cada cuánto es necesario revisar la presión de los neumáticos? A. Una vez al mes. B. Solo al desinflarse. C. En la frecuencia recomendada por el fabricante. O al menos cada dos semanas. D. En la frecuencia recomendada por el mecánico. B. Claramente esta pregunta también apareció ayer. Y claramente que es la letra C. Número 8. ¿Cuándo los remolques tienen una capacidad de carga superior a 750 kilos? ¿Deben poseer frenos? Nuevamente. Repito la pregunta porque es una pregunta. Dice, ¿cuándo los remolques tienen una capacidad de carga superior a 750 kilos? ¿Deben poseer frenos? Esto es A. Verdadero. B. Falso. Y claramente que es verdadero. Recuerden que los remolques en este caso que tienen un peso superior a los 750 kilos. Deben tener tanto frenos de inercia como frenos de emergencia, ¿verdad? Número 9. Un conductor va por una calle en doble sentido de tránsito. ¿Dónde se ubica para virar a la izquierda? A la izquierda de la línea al centro de la calzada. A la derecha de la línea del centro de la calzada. Al centro de la pista donde va transitando. Fíjese claramente en la imagen. La imagen tiene la respuesta. ¿Qué pasa? Marque su respuesta. La letra B dice a la derecha de la línea del centro de la calzada. Igual es confuso esto porque podría ser la letra A también. A la izquierda de la línea del centro de la calzada. A la derecha de la línea es a la derecha, claro. El examen real me imagino que no tiene fotos. Isabel, fíjate que el examen real sí trae algunas preguntas con imágenes. No todas son con imágenes. Algunas sí. ¿Ya? Entonces la mayoría de ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. La letra B, ustedes me dicen a la derecha de la línea del centro de la calzada. Y eso es correcto. Muy bien. Usted no debe ir en un A, donde la señalización o demarcación lo permita. B, en las intersecciones de calles, caminos y pasos peatonales. C, en zonas rurales. Si no es con imagen voy a reprobar, soy super visual. Bueno, hay algunas que sí, carito, otras que no. Ustedes me dicen que es la letra B, en las intersecciones de calles y caminos y pasos peatonales. Y eso es correcto. Correcto, número 11. Aquí tenemos una multirespuesta. Usted puede marcar más de una alternativa. Antes de poner su vehículo en marcha, usted debe asegurarse de A, que sus acompañantes abrochen el cinturón de seguridad. B, tomar el volante. Sus brazos deben quedar ligeramente flexionados y colóquese el cinturón de seguridad. C, ajustar el asiento, respaldo y espejos. A, B y C, que los acompañantes abrochen el cinturón, tomar el volante, sus pasos deben quedar bien, y ajustar el asiento. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente. ¿Por qué es necesario haber cumplido los 18 años, o excepcionalmente 17, para poder optar a una licencia de conducir? A, porque se limita la legislación de otros países, en donde también se espera, se limita la legislación de otros países, donde también se espera que la persona cumpla los 18 años de edad, para recién postular, para obtener la primera licencia. B, porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. C, porque a esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgada en caso que provoque un accidente de tránsito. Aquí hay una confusión también entre la letra B y C, porque la C también podría ser, ¿verdad? Pero la letra B es lo que dice, en este caso, el libro del conductor. La sociedad espera que a los 18 años un individuo tenga la madurez suficiente para poder alcanzar un grado de responsabilidad para conducir. Pero también, a esa edad, la persona puede tener responsabilidad civil y penal, ¿ok? Para hacerse responsable de sus actos. En este caso, lo que dice el libro del conductor es lo que dice la letra B. La letra C no aparece tan bien explicada, podríamos decir, o no aparece muy profundizado ese tema. Número 13. La ley de tránsito establece límites de velocidad máxima según las características de la vía y el tipo de vehículo, tratándose de una calzada, de una pista por sentido de circulación en una zona rural, y no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites. ¿Cuál de los siguientes vehículos no pueden exceder los 90 kilómetros por hora? A. Los automóviles. B. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar. B. Los buses interurbanos. D. Las camionetas sub. Claramente que es la letra B, ¿verdad? Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Al conducir en una autopista, A. Debes circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar otro vehículo. B. Debes circular por la pista izquierda cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. C. Debes sobrepasar a otros vehículos solo por la derecha. D. Puede utilizar la verma para circular. C. Debes circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar otro vehículo. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. Se recomienda que los niños menores de 4 años de edad. A. Viajen mirando hacia atrás contra el sentido de marcha. B. Viajen como queden más cómodos para que no distraigan al conductor. C. Viajen mirando hacia adelante en el sentido de la marcha del vehículo. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. B. Les recuerdo que la ley dice que el niño o niña, que hasta los 4 años de edad, debe ir mirando hacia atrás. Y cuando el niño o niña ya quede en una posición que le quede realmente incómodo, que ya sus pies comiencen a topar el respaldo del asiento, claramente uno lo puede girar, ¿ok? Lo puede dar vuelta antes de los 4 años de edad. Número 16. Trasladar niños menores de 12 años en el asiento delantero y a niños de 8 años, inclusive sin un sistema de retención infantil en el asiento transero, corresponde a una falta gravísima, B. Una falta menos grave, C. Una falta grave. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra A. Una falta gravísima y eso es correcto. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga del conductor? A. Disminuye el número de maniobras realizadas, por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces. B. Aparecen movimientos indicadores de fatiga, cambios de postura frecuente, estiramiento, postesos constantes, incómodos en el asiento, movimiento de las manos, como rascarse, o las llamadas conductas lúdicas, como cantar, silbar, o dar golpecitos rítmicos en el tablero. C. Serán más lentos e imprecisos. D. Menor tiempo de reacción. Les recuerdo la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga del conductor? C. Muy bien. Marque su respuesta. Varios de ustedes me están marcando la letra B. Otros me marcan la letra D. Letra B o letra D. Le damos nuevamente la pregunta. Dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponden a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga en el conductor? A. Disminuye el número de maniobras realizadas. Por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces. B. Aparecen movimientos indicadores de fatiga, tal como los acabamos de mencionar. C. Serán más lentos e imprecisos. D. Menor tiempo de reacción. Ruth dice es la A, ya que es una afirmación que no corresponde. Y teniendo fatiga, lo que hace es corregir las maniobras. Es la A. Dice Ruth, ella da su explicación. Y varios de ustedes me marcan la letra D. Menor tiempo de reacción. Que es la que no. Disminuye el número de maniobras realizadas. Por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces. A ver, ¿qué es lo que tengo marcado por la mayoría de ustedes? Ya, la mayoría de ustedes tengo marcado la letra D. Veamos. Menor tiempo de reacción. Si nos equivocamos, leemos la respuesta. Y fíjese que eso es correcto. Menor tiempo de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Las alteraciones de movimientos. Serán más lentos e imprecisos. También disminuye el número de maniobras realizadas. Por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces. Y, en este caso, aparecen movimientos indicadores de fatiga. Cambios de postura frecuentes. Estiramientos, bostezos constantes. Bla, 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 bla. Muy bien. En este caso, la que no corresponde es la letra D. Muy bien. Perfecto. Sí. Seguimos. Dieciocho. En circunstancias especiales, nuestra capacidad de calcular distancias depende que veamos. Esto es multirespuesta. A. Bien en la oscuridad. B. Correctamente los colores y contornos claros. C. Bien si conducimos con lluvia o niebla. En circunstancias especiales, marque su respuesta. Nuestra capacidad de calcular distancias depende que veamos. A. Bien en la oscuridad. B. Correctamente colores y contornos claros. B. C. Bien si conducimos con lluvia o con niebla. Multirespuesta. Ustedes me dicen que son todas y vamos a ver. Y eso es correcto. Al estacionar en pendiente ascendente, además del freno de mano, ¿qué debe hacer? C. Enganchar con reversa. B. Enganchar con cuarta marcha. C. Enganchar con primera marcha. Les recuerdo, ascendentes hacia arriba, descendentes hacia abajo. Estacionar en pendiente ascendente, además del freno de mano, ¿qué tenemos que hacer? C. Muy bien, ustedes me dicen que es la letra C. Enganchar en primera marcha y eso es correcto. Número 20. ¿En cuál de las siguientes ocasiones debe usted detener siempre con su vehículo? A. Al verse involucrado en un accidente. Correcto. Número 21. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? A. Porque ello hace que el vehículo resfale. B. Porque no hay frenado de motor. C. Porque el motor funcionará más rápido. D. Porque el motor se detendrá. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? A. Muy bien. A. La mayoría de ustedes me dicen que es la letra D. A. Otros me dicen que es la letra B. A. ¿Por qué no es bueno desenganchar el motor del vehículo al ir circulando? A. ¿Por qué no hay frenado de motor? A. Porque el motor se detendrá. A. Algunos de ustedes me dicen. B y D. A. Está entre la B y la D. Vamos a ver la letra D. A. Y es incorrecta. A. La letra correcta es la letra B. A. Porque no hay frenado de motor. A. Veamos la explicación. A. Generalmente cuando se desengancha se dice que también se puede perder el control del vehículo. Muy bien. Número 22. La presión de los neumáticos debe revisarse. A. Cuando los neumáticos están calientes. B. Cuando los neumáticos están desinflados solamente. C. En cualquier momento. Porque da igual que los neumáticos estén fríos o calientes. D. Cuando los neumáticos están fríos. Claramente, ¿verdad? Cuando los neumáticos están fríos. 23. Usted es el primero en llegar al lugar de un accidente en el que hay heridos graves. ¿Qué hace usted? A. Intenta que los heridos beban algo. B. Saca de los autos a los heridos. C. Enciende las luces de advertencia de peligro. Apague el motor del vehículo y asegúrese que los motores de los vehículos involucrados estén apagados. Letra C. Y eso es correcto. Y eso es correcto. 24. Uno de los efectos que provoca la fatiga en la conducción es A. Aumento en la capacidad de tomar decisiones. B. Aumento en la concentración. C. Dificultad para mantener atención en la conducción. Dificultad para mantener la tensión en la conducción. Y eso es correcto. 25. ¿Qué indica esta señal de tránsito de autopista? A. Que solo puedan continuar por esa... ...vía los vehículos provistos de un dispositivo para el cobro electrónico de peaje. B. El paso sobre nivel eliminado. C. Fin de autopista. D. Que la acera de una autopista... ...que la hace... ...perdón. Que se acerde una autopista con cobro electrónico de peaje. Ustedes me dicen que es la letra C. Fin de autopista. Y eso es correcto. Justamente ayer vimos estas señales. 26. Si el entorno de la vía es monótono y hay poco tránsito... A. Disminuye el número de distracciones al volante. B. Aumenta la capacidad de concentración. C. Aumenta el número de distracciones al volante. Letra C. Aumenta el número de distracciones al volante. Y eso es correcto. Número 27. ¿Cuál alternativa es una excusa o mito con respecto al cinturón de seguridad? Estos multirespuestas pueden marcar más de una alternativa. A. En muchos accidentes, los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. B. No voy a tener accidentes, por lo tanto no necesito usar el cinturón de seguridad. C. Sobrevivir a un accidente de tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón de seguridad no es de gran ayuda. Ustedes me dicen que son todas. A, B y C. Y eso es correcto. Muy bien. 28. Fumar mientras conduce puede provocar. A. Aumento en la capacidad de reacción. B. Distracciones y problemas de visión a causa del humo. C. Somnolencia. Ustedes me dicen que es la letra P y eso es correcto. 29. ¿Qué elementos no influyen a la hora de elegir un sistema de reacción infantil? A. La altura. B. El sexo. C. El peso. D. La edad. Fíjese bien en la pregunta. Nos están preguntando por la que no influye. Letra P. En este caso el sexo da lo mismo si es un niño o una niña, ¿verdad? Número 30. El encendido de las luces de estacionamiento. A. Cuando estaciono en la vía pública sin alumbrado. B. Cuando estaciono en mi casa. C. Cuando estoy en terreno con alumbrado. Letra A. Y eso es correcto. Número 31. ¿Por qué usted no debería conducir presionando el pedal de embrague durante más tiempo que el necesario? A. Porque reduce su control sobre el vehículo y genera un desgaste en el embrague. B. Porque aumenta el desgaste de la caja de cabos. C. Porque reduce el agarre de los neumáticos. D. Porque aumenta el consumo de combustible. ¿Qué es lo que usted no debería conducir? Letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 32. Los beneficios de la conducción eficiente son. A. Menor costo de viajes y mantenimiento. B. Menor costo de viaje y menor seguridad. C. Menor costo de viaje, mantenimiento y aumento de la seguridad. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. 33. Usted desea estacionar en bajada en una calle con pendiente pronunciada. ¿Qué debería hacer? Marque las respuestas correctas. A. Dejar el volante girado hacia la acera y dejar puesto el freno de mano. B. Estacionar con dos ruedas sobre la acera. Sí, estacionar detrás de otro agua. Y eso es correcto. Número 34. ¿Bajo qué condiciones un estacionamiento reservado puede ser ocupado por cualquier vehículo? A. Cuando no encuentre estacionamiento. B. Siempre que sea el mismo tipo de vehículo. C. Nunca está totalmente prohibido. D. Siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce de la reserva. Perfecto. Aquí hay algunos que me marcan la letra C. Otros me marcan la letra D. En este caso, la mayoría de ustedes me marca la letra D que dice que siempre que el conductor del vehículo permanezca en él y lo retire cuando llegue el vehículo que goce la reserva. 35. Los jóvenes con licencia reciente, por su limitada experiencia como conductores, interpretan y comprenden equivocadamente situaciones de tránsito. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Ustedes me dicen que es verdadero y esto es correcto. Muy bien. Vamos a ver el resultado entonces del examen que acabamos de hacer el día de hoy. Y esto es. Solamente tuvimos un fallo sobre un total de 35 preguntas. En este caso, solamente fallamos en una pregunta. Lo que podría causar en este caso que aprobemos el examen de conducir. Alguien me dice por aquí. Tuve solo dos malas. Perfecto, Ruth. Profe, muestre la... 31. Vamos a ver. 31. ¿Por qué usted no deberá conducir presionando el pedal de embrague durante más tiempo de lo necesario? La respuesta correcta es porque reducimos el control sobre el vehículo y genera un desgaste de embrague. Recuerda que el pedal de embrague solamente es para poder pasar las marchas y cuando vas a frenar, no tienes que conducir todo el rato con el embrague presionado. Ir con el pedal de embrague presionado con mucha frecuencia provoca un desgaste en el disco de embrague. Además reduce su control sobre el vehículo. Muy bien. Ahí está la explicación para la persona que me lo solicita. Muy bien. Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. Continuamos nuevamente con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Que esté muy bien. Nos vemos en un momentito más. Gracias. 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 Gracias.